Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Los tiras pa'lante Los tiras pa' atrás, los tiras pa'lante Los tiras pa' atrás, ahora ve Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Ok, pónganse todos en fila a bailar esto que dice Así Te reversa mami, te reversa mami, te reversa mami, te reversa Te reversa mami, te reversa mami, te reversa Pa' gachaíto, pa' gachaíto, pa' gacha, 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 gachaíto Esto pa' que lo bailes, de ahora en adelante Esto pa' que lo bailes, de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Los tiras pa'lante, los tiras pa'lante, los tiras pa'lante, los tiras pa'lante, ahora eh Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Muy bien, ahora todos juntos formando una fila y haciendo así De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, agachadito, agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agacha ahí, agacha ahí, agacha, 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 agachaíto De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agacha ahí, agacha ahí, agacha, 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 agachaíto